¿Qué tal gente? ¿Cómo están? El tema de hoy es ¿Cómo trabajar en equipo? Como saben, en el cole son frecuentes los trabajos. Todo el año hay trabajos. Y depende del profe si tienes que hacerlo solo o grupal. Apenas el profe dice que armes grupos de 3 a 5 personas, tú ya estás buscando con la mirada a tus amigos del salón. ¿Sí o no? Entonces te empiezan a planificar lo que hay que hacer. Lecturas, mapas conceptuales, papelógrafos, exposiciones. ¡Son un montón de cosas! En un primer momento todo parece fácil y piensan que el tiempo les va a alcanzar de sobra. Por ejemplo, en el curso de historia la semana pasada tuvimos que hacer una línea de tiempo, desde el origen del hombre hasta la actualidad, que se extendió más de 3 metros. Y no bromeo cuando digo más de 3 metros. La verdad es que esta belleza debería exhibirse en un museo. Trabajar en grupo es una manera de aprender a organizarte, comunicarte con los demás y desarrollar el líder que llevas dentro. Porque dentro de unos 5.000 años aproximadamente, no mentira, dentro de poco cuando empieces tu vida laboral, vas a trabajar con personas que no conoces y no necesariamente serán tus amigas. Y deberán organizarse para cumplir con todo lo que haya que hacer. Por eso, mucha atención con lo que viene, porque te diré cómo hacer excelentes trabajos grupales en el cole y no morir en el intento. Primero, concéntrate en la tarea. Muchas veces hacemos mil cosas antes de empezar un trabajo en grupo, como leer una revista, hacer garabatos en el cuaderno, conversar con tu amigo de cualquier otra cosa, o preguntar cada 5 minutos cuánto falta para que acabe la clase. Con todo esto, es imposible que se concentren en la tarea. Por eso, primero, enfócate. A veces, creemos que tenemos todo el tiempo del mundo. Por eso, focaliza. Quiero decir que dejes de hacer las cosas que te quitan el tiempo, como molestar al resto, por ejemplo. Segundo, aprende a escuchar. Recuerda que todos los integrantes del grupo aportarán con ideas que deben ser escuchadas y respetadas. Probablemente no estés de acuerdo con alguna de estas, pero debes aprender a valorar los distintos puntos de vista para tomar la decisión que más favorezca al grupo. Aunque esto implique desarrollar una idea que no necesariamente sea la tuya. Tercero, repartirnos el trabajo. Cuando trabajamos en grupo, todos no podemos hacer de todo. Por eso, debemos organizarnos para repartir funciones y trabajar en orden. Así, avanzamos más rápido. Sé que en los grupos siempre hay alguien que quisiéramos amarrar a la carpeta y parcharle la boca porque nos estresa con sus bromas y ocurrencias. Pero relájate. Así aprendemos a tolerar a nuestros compañeros. ¿Por qué no te callas? ¿Por qué no te callas? Cuarto, comunicación. La comunicación siempre estará presente en todo tipo de trabajo grupal. Una buena comunicación ayudará a reducir errores y a crear nuevas estrategias. Además, dará mayor confianza y apoyo entre todos los miembros del equipo, logrando así cumplir con sus metas y objetivos. Quinto, desarrolla tu liderazgo. Siempre que trabajes en equipo, busca ser líder. Ojo, ser líder no es lo mismo que mandoneara. Un líder es la persona que con su ejemplo ayuda al grupo a cumplir con las tareas que tiene que hacer. Sabe comunicar sus ideas sin gritar ni faltar el respeto. Anima al grupo con frases o palabras motivadoras como... Chicos, el trabajo nos va a salir muy bien. Chicos, tenemos que organizarnos. No es difícil. Sí podemos. Sí podemos. Y es que un líder siempre saca lo mejor de cada uno del equipo. ¿Ves que no es tan complicado eso de trabajar en grupo? En la actualidad, todos los trabajos profesionales se realizan de esta forma. Por ejemplo, si quieres ser arquitecto, tienes que comunicarte con los ingenieros, diseñadores y con los trabajadores de la obra. Porque si no te pones de acuerdo con ellos sobre sus funciones, ya será tu culpa si se derrumba el edificio. Mentira, no hay que ser tan trágicos. Lo mismo sucede con los periodistas, médicos, policías, astronautas, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso el cole es una excelente etapa para aprender a trabajar con los demás. Y no olvides que la organización y tolerancia son esenciales para trabajar con otros. Espero que apliques en el aula todo lo que te dije hoy. Ahora, me tengo que ir. Debo estudiar para mi examen de biología. Con todas sus partecitas y células. No olvides visitar nuestra espectacular página en Facebook a la salida y comentarnos de qué temas te gustaría aprender más. ¡Chao, chao!